Vamos a hacer una ilusión óptica con esta imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos. Primero haré una imagen en negativo de la misma. Debes de fijar la vista en el rostro de la Virgen por varios segundos. Sin dejar de ver el rostro ni cambiar la posición de la pantalla respecto a tu cara, verás una nueva imagen. Solo mira el rostro. No dejes de verlo. Unos segundos más. Ahí va. La imagen está a color, mientras veas el rostro se desvanecerá lentamente el color. Pero en realidad la foto siempre estuvo en blanco y negro. Si te gustó compártelo y repítelo cuantas veces quieras. SanJuanEnLínea.com SanJuanEnLínea.com En piedra rosa.